Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del reumatismo en la tercera edad. Es un tema relevante, ya que muchas personas mayores sufren de diversas condiciones reumáticas. Aunque el término reumatismo no es específico y puede abarcar diferentes trastornos musculoesqueléticos. Hay algunas enfermedades reumáticas comunes que afectan particularmente a las personas mayores. Vamos a mencionar algunas. Puede ser la osteoartritis. Es la forma más común de artritis en personas mayores. Se caracteriza por el desgaste del cartílago, las articulaciones, lo que puede provocar dolor, rigidez y limitación del movimiento. Otro tipo de padecimiento también considerado como enfermedad reumática es la artritis. Bueno, la artritis puede afectar a personas de todas las edades. Pero es más común en adultos mayores. Es una enfermedad autoinmune crónica que causa inflamación en las articulaciones, lo que puede resultar en dolor, hinchazón y también de deformidad articular. Otro padecimiento, polimialgia reumática. Es una afección inflamatoria que afecta principalmente a personas mayores de 50 años. Se caracteriza por dolor, rigidez en las grandes articulaciones como los hombros, como las caderas, pero también puede ir acompañada de fiebre. Se puede perder peso de manera involuntaria, claro. Y fatiga. Esa es la polimialgia reumática. La gota es una forma de artritis. Va a ocurrir cuando se acumulan cristales de ácido úrico en las articulaciones. Eso causa episodios frecuentes de dolor intenso en las articulaciones. Claro, especialmente en el dedo gordo del pie, pero igual afecta a otras articulaciones. Otro padecimiento propio del reumatismo, fibromialgia. Bueno, aunque no se considera estrictamente como una enfermedad reumática, también es un trastorno común en las personas mayores. Se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, o sea, me duele todo el cuerpo. La persona se siente muy fatigada. ¿Tiene problemas de sueño? Claro, mucho dolor. Tiene hipersensibilidad en puntos específicos del cuerpo. Si en algunos puntos, en algunas partes le duelen más, mucho más. Todo esto hay que analizarlo porque se puede atajar con prontitud si es que la persona ya empieza a percibir algunas causas, ¿no? A percibir síntomas y signos. Pues podemos ayudarnos bastante. Vamos a ver las causas, ¿no? Del padecimiento de enfermedades reumáticas en la tercera edad. Pues son diversas. Decimos, son multifactoriales. Son varios factores que contribuyen al desarrollo de esta condición. Veamos algunas. Envejecimiento, ¿no? El envejecimiento natural del cuerpo humano sin cuidados, ¿eh? Siempre agrego esta palabra, lo que es muy importante. El envejecimiento natural del cuerpo humano sin ningún cuidado puede llevar a cambios degenerativos en los tejidos como el cartílago, los huesos. Bueno, pues esto aumenta el riesgo de padecer enfermedades reumáticas como la osteoartritis. También hay carga genética muchas de las veces. Hay una predisposición. Pero bueno, esto hay que analizar los antecedentes familiares. Si es que alguien ha padecido de estas enfermedades, pues sí. Hay una carga que hay que neutralizar, ¿no? Evitar que nos suceda a nosotros. La inflamación crónica. La inflamación crónica en el cuerpo puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de enfermedades reumáticas. Inflamación, hay que recordar. Esta inflamación puede ser causada por diferentes razones. Puede ser como desequilibres en el sistema inmunológico. Infecciones crónicas también. O padecimientos autoinmunes. Pero es decir, el cuerpo está inflamado. Y eso es lo que está haciendo proclive a la persona para que llegue a tener una enfermedad reumática. Otro tipo de factor, las lesiones o traumatismos que haya tenido la persona previamente, ¿no? Lesiones articulares que no se trataron. Un traumatismo sea un golpe o una caída. A veces no se atiende, ¿no? Puede ser fracturas o lesiones deportivas. Hay mucha lesión deportiva. Hay que buscar un deporte más seguro porque hay demasiadas lesiones deportivas. Porque las personas se exceden en la práctica del deporte. Van más allá de la seguridad y de la salud. Y pues hay lesiones deportivas. Que pueden aumentar el riesgo de desarrollar osteoartritis. O pueden ser otras condiciones reumáticas. A medida que la persona pues va avanzando en la edad. A medida que la persona envejece. Pues ya tiene el problema, ¿no? Que no se atendió. Un golpe viejo decimos. Una fractura que no pegó bien. Que no soldó. Que no se resolvió favorablemente. Que está ahí platente, ¿no? Acechando a ver a qué horas da guerra, da lata. También tiene que ver con el estilo de vida y factores ambientales. ¿Sí? Algunos factores relacionados con el estilo de vida. Con el entorno también. Puede influir en la aparición de enfermedades reumáticas. Por ejemplo, el sobrepeso. La obesidad, sí, afecta. La falta de actividad física regular, afecta. Una mala alimentación, también afecta. También el tabaquismo. La exposición a productos químicos, tóxicos. También todo eso contribuye al desarrollo de enfermedades reumáticas. Ahora vamos a ver los síntomas, ¿no? Para identificar cuando uno ya está en este estadio, ¿no? Esta circunstancia. Bueno, según el tipo de enfermedad. Pero vamos a buscar unos síntomas que sean comunes a las enfermedades reumáticas. Ese dolor articular, ¿no? Es uno de los síntomas más característicos de muchas enfermedades reumáticas. Varía, ¿no? En intensidad. Puede ser constante o intermitente. Y bueno, cuando hacemos movimientos, pues empeora. Hay más dolor articular. La rigidez articular. La rigidez en las articulaciones es otro síntoma común. Parte del dolor, ¿eh? Ahora la rigidez, o sea, no podemos mover la articulación. Y es más notable en la mañana levantarnos o después de que estamos de descanso, ¿no? O sea, periodos de inactividad que a veces es prolongada. Claro, en el transcurso del día decimos ya mejoré un poco, ¿no? Pero es un viacrucis diario, ¿no? Dicen, a mediodía ya me siento mejor. Sí, ya entró en calor el cuerpo, ya. Pero luego, todavía es lo mismo. Hay rigidez articular. La inflamación y la hinchazón. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, pues causa inflamación, causa hinchazón. Ahí en la articulación afectada. Esto puede resultar en una sensación de calor, de enrojecimiento, de aumento de tamaño de las articulaciones, ¿sí? Se ven tumefactas. Hay limitación de movimientos, otro síntoma, ¿no? Por lo mismo, ¿no? De que hay dolor, hay rigidez, hay deformidad. También puede haber deformidad, claro. La articulación se deforma. Entonces, aparte de haber dolor, de haber rigidez, pues también se va a presentar una deformidad articular. Pues todo eso limita la movilidad. Hay dificultad para realizar incluso las actividades diarias. Estas sencillas, ¿no? Como por ejemplo, caminar, hay dificultad para caminar. Subir escaleras, tomar o agarrar objetos, pues también hay dificultad. Por lo mismo, que estamos limitados de movimientos porque hay dolor, duele, ¿no? También, pues los tomamos los objetos con torpeza, digamos. Está ya deforme mi articulación. Bueno, también puede haber fatiga. Esto es importante, ¿no? Porque muchas enfermedades reumáticas están asociadas con la fatiga porque el dolor demanda mucha energía. Entonces, la energía la estamos gastando en ese sufrimiento, ¿no? De que me duele todo el cuerpo, de una articulación, una parte de mi cuerpo de manera muy intensa. Bueno, pues ya estoy gastando energía. Entonces, el resultado es que voy a encontrarme en una situación donde estoy exhausto, ¿no? Y bueno, esa misma fatiga interfiere con la capacidad de realizar actividades diarias, ¿no? Estaba mis trabajos diarios. Eso afecta mi calidad de vida. Estoy fatigado, no tengo ganas de hacer las cosas. Digo, tengo mucha flojera, me cuesta trabajo desplazarme, mejor me quedo aquí. En fin, sabemos lo que es eso, ¿no? Que la persona, aunque descanse, sigue fatigado. Que se vaya de vacaciones, sigue fatigado. No se siente nunca con ánimos, con motivación, con ganas de hacer las cosas. Por lo mismo, está fatigado. Es una condición que en él se puede ver como permanente, ¿no? Y luego, las deformidades articulares. Si en el caso de la artritis reumatoide, pues con el tiempo, si no se atiende, ¿no? No hay que ser amarillistas, pero sí. Si no se atiende, se desarrollan deformidades articulares. O sea, se desvían o se mal alinean las articulaciones afectadas. O sea, se ven los dedos chuecos, engarrotados, se ven, pues, fuera de su sitio, de su lugar. Porque ya una deformidad, ya no funcionan bien. No puede tomar los objetos porque siente mucho dolor, mucha inflamación, pues, mucho castigo. Y es cuando tenemos que, pues, ya estar con el tratamiento, ¿no? Puede haber otros síntomas sistémicos, o sea, que ocurren en varios sistemas. Ejemplo, la fibromialgia puede causar dolores musculares generalizados. O sea, me duele todo el cuerpo. Pero también puede presentar problemas de sueño. En el estado de ánimo también, la persona se pone depresiva. Pues lógico, ¿no? ¿Cómo estar así? Por eso hay que utilizar los tratamientos de manera pronta y temprana. Utilizar plantas que sean efectivas. Vamos el día de hoy a elegir una planta estupenda, ¿no? Una planta que nos va a funcionar de maravillas. Porque contiene la mayoría de los atributos que vamos a emplear para una formulación exitosa. Majagua se llama la planta. También se le conoce como rosa de montaña. Bueno, nosotros vamos a utilizar majagua. Es un árbol nativo de América Central y de América del Sur. Pues tiene diversas propiedades medicinales. En la medicina tradicional de estas regiones, muy conocidas sus propiedades. Vamos a irlas describiendo en el transcurso del programa para que conozcan. Esta planta que tiene muchos beneficios, ¿no? Supieran. Planta que bien nos mantiene. Cuando viene en el campo, fíjense, esta proteína animal produce. Esta planta, de ella, de esta planta se alimentan algunas larvas, de algunas mariposas nocturnas. Cuetla se llaman, ¿sí? Son unas larvas alargadas, ¿no? Hasta de cuántos centímetros, de unos 10. La gente local, en ciertas épocas del año, principalmente como en época de lluvias. O pasando las lluvias, hay unos días en donde abundan, ¿no? Estas larvas. Se consumen como proteína. Asadas al comal, decimos. Pero aparte las flores son vistosas. Por eso se llama así, ¿no? Rosa de montaña, porque tiene un cúmulo de rositas pequeñas, pero en gran abundancia. Y son melíferas. O sea, que también produce miel este árbol. Es un árbol. O sea, se consume todo. Y aparte las hojas son forrajeras, ¿no? En las grandes hambrunas que se han padecido a lo largo de la historia, no, pues se han comido las hojas tiernas las personas porque son muy nutritivas. O sea, toda la planta es un tesoro. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de las plantas que nos van a ser bastante útiles. Sobre todo para atender padecimientos que se consideran autoinmunes. Sí, porque necesitamos también plantas antioxidantes, ¿no? Evitar el envejecimiento prematuro, ¿no? O exagerado, o tan acelerado. Es un envejecimiento que a veces las personas por edad, decimos, no les corresponde. Está muy maltratado, ¿no? Lo que sucede, sí, efectivamente. Las personas trabajan intensamente buscando un patrimonio, una meta, una obra, lo que sea. Y bueno, no se cuidan. No consideran dentro de su estrategia de vida, pues, el conservarse, ¿no? Saludables para una etapa en donde hay que pasar a lo que es espiritual, lo que es sabiduría. Pero con los huesos adoloridos, maltratados, deformados. Pues esto realmente cae como una sorpresa desagradable que, bueno, vamos a abordar. Vamos a corregir, ¿no? Vamos a buscar pasarla bien. Entonces hay plantas que ya mencionamos, ¿no? Majagua, que son valiosísimas, ¿no? En este caso tiene propiedades increíbles. Esta que les menciono, la contiene y además está muy estudiado. O sea, tiene comprobación científica, ¿no? Para las personas incrédulas. Está bien que desconfíen. Pero el arbolario, la naturaleza, en verdad, es muy confiable. Es lo único de nuestra cultura ancestral que no está en ruinas. Floreciente, ¿no? Reverdeciendo, presente siempre en nuestra cultura, pues, de salud. Grandes sabios de la antigüedad, ¿no? Hicieron la organización, el acomodo, el estudio, ¿no? De sus propiedades. Bueno, este es antioxidante, esta planta. Es un árbol. Pero decimos planta, ¿no? Aunque sean árboles. Bien. Tiene propiedades antioxidantes. Significa que puede ayudar a proteger las células, ¿eh? Protegen las células del daño causado por los radicales libres. Los antioxidantes pueden tener un efecto muy beneficioso en la salud en general, ¿no? En la salud en general. Y pueden ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Aquí lo importante, ¿no? Que contienen también propiedades antiinflamatorias. Significa que, la palabra lo dice, ¿no? Ayuda a reducir la inflamación. Pero aquí hay que entender que es en todo el cuerpo, ¿no? Cuando una planta actúa, no actúa por partes, por regiones, como si fuéramos piezas de carro, ¿no? Actúa a nivel holístico, ¿no? O sea, cuerpo, mente, todo lo beneficia. En este caso, todo el cuerpo, ¿no? Lo desinflama. Y eso es muy importante porque así podemos tratar afecciones inflamatorias como la artritis o otro tipo de enfermedades relacionadas a la vez, ¿no? Tiene propiedades antipiréticas, así se dice, ¿no? Antipiréticas. Significa que cuando aparece la fiebre, sí, porque a veces hay mucha inflamación, de pronto el sistema inmune se descontrola, decimos, y empieza, pues, a enviar, ¿no? Señales de que hay que activar la fiebre. Entonces, la persona se la pasa con fiebre, condiciones febriles, escalofríos y demás. Se debilita peor, ¿no? Entonces, no se trata de desinflamar, sino que estas propiedades, junto con las otras, que también posee, hacen el milagro, ¿no? De desinflamar, eliminar la infección, si es que hay alguna, ¿no? Y entonces ya por sí misma baja la fiebre. Lo único que hace una planta antipirética es ventilar el cuerpo, se abre los poros de la piel, una propiedad diaforética, así se llama, para que se ventile, ¿no? Para que no se eleve demasiado y se pueda controlar, porque se eleva demasiado. Cuando hay muchos tóxicos en el cuerpo, pues, como que estos tóxicos provocan la elevación de temperatura a niveles exagerados. Y es cuando utilizamos esta planta para ventilar bien nuestro organismo. Majagua, está con nosotros el maestro Rubén, que nos platique más acerca de las propiedades que tiene esta planta para usarla, cuando se ofrezca, ¿verdad? Adelante, maestro, te escuchamos. Agradezco la invitación. Bien, efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, la Majagua se emplea en medicina tradicional para atender con gran éxito el problema del reumatismo en las personas de edad avanzada. Problema que se presenta principalmente por los cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, exponerse a corrientes de aire frío, bañarse cuando uno está muy caliente, dormirse con el cabello mojado o bien caminar con los pies descalzos. Todo esto genera mucha frialdad en las articulaciones, mucho dolor en las articulaciones. El paciente refiere sentir muy tiesas las coyunturas. La piel que envuelve las articulaciones se pone muy hinchada y muy caliente al tacto. Para eso, se utiliza la planta de la Majagua, que además reduce el dolor de las articulaciones y calienta las articulaciones para expulsar la frialdad del cuerpo. La Majagua es un verdadero tesoro que la tierra nos ofrece. La Majagua es una planta medicinal muy valorada en herbolaria por sus múltiples beneficios y propiedades medicinales. La Majagua es una planta nativa de México, como bien lo ha mencionado maestro, y ha sido utilizada por generaciones como un poderoso analgésico natural. La Majagua siempre da muy buenos resultados contra los dolores musculares y de las articulaciones. La Majagua tiene compuestos bioactivos que actúan bloqueando las señales de dolor en el sistema nervioso, lo que reduce la sensación de malestar. Esto es muy beneficioso para aquellas personas que sufren de dolor crónico, un dolor ya de mucho tiempo, un dolor de muchos años, dolor viejo. Para eso es el uso de la planta de la Majagua. La Majagua se utiliza mucho, como bien lo mencionó maestro, para quitar la hinchazón del cuerpo. En general, la inflamación es un mecanismo natural del cuerpo para protegerse y curarse de lesiones o enfermedades. Sin embargo, si la inflamación es excesiva, puede causar mucho dolor y muchos problemas de salud. La Majagua es una planta que podemos utilizar cuando hay mucha tensión muscular, mucho estrés en los tejidos musculares. La Majagua actúa como un poderoso relajante natural. La Majagua, maravillosa ayuda herbolaria para reducir la tensión y la rigidez muscular. Otro beneficio importante que tiene la planta medicinal de la Majagua es su capacidad para jalar y expulsar la flema y el moco de las vías respiratorias y de los pulmones. La Majagua es un excelente espectorante natural que disminuye la cantidad de flema en los pulmones y en las vías respiratorias. Asimismo, expulsa la frialdad del pecho, la frialdad de la espalda. El paciente refiere sentir como si le clavaran agujas en el pecho, como si le clavaran agujas en la espalda. Mucha fatiga pulmonar, mucha debilidad pulmonar, dificultad para respirar, dificultad para jalar aire. El paciente pues dice, siento que me ahogo, siento que se me va el resuello, siento un ahoguido de pecho. Para eso es el uso de esta increíble planta medicinal, la Majagua. Por otra parte, es una planta que refresca muy bien los riñones, limpia y purifica los riñones. Problema que se acompaña de mucho dolor en la espalda baja, dolor de cintura. La persona puede orinar muy amarillento, muy turbio, muy espumoso. Hay que utilizar la Majagua que deja limpiecito los conductos renales. De gran utilidad para cuando hay dolor al orinar, ardor al orinar. El paciente refiere sentir como si orinara chile, como si orinara vidrio molido. Hay que hacer uso rápidamente de este increíble tesoro que nos da la naturaleza, la planta de la Majagua. Que es una planta sumamente nutritiva, ya que contiene vitaminas, contiene proteínas, contiene minerales. Las personas que presentan enflaquecimiento, mucho desmejoramiento, la pueden utilizar. Se le puede reconocer a la persona anémica por los ojos muy hundidos, por el rostro muy pálido. Aquí la solución para las personas que tienen su sangre muy delgadita, muy débil. Personas que son muy enfermizas. Excelente planta medicinal, excelente opción natural, la planta de la Majagua. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Continuamos. Si usted nos solicita una fórmula, con gusto la elaboramos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para enviarla rápido, para enviarla pronto a ese correo que usted indique. Nuestra fórmula general, nuestra fórmula del día. La colocamos directamente en nuestra página para que usted la tenga disponible. Incluso puede reenviar a alguien, a un amigo, alguien que necesite alguna fórmula. O bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea. Para usted o para los suyos, con la ventaja de que flete el envío, no tiene costo que aprovechar. La página entonces, doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Les recuerdo que pueden comunicarse a través de las plataformas sociales de internet, a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O bien, pueden comunicarse a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México, el Ángel de tu Salud México. Y bueno, les informo que pueden escuchar la repetición de este programa a las nueve de la noche por internet. Anotamos la página para escucharnos en la noche. www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de asesoría volaria en Pachuca y Darco. En calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso. A cuadra y media de la terminal de autobuses en los primeros semáforos entre la gasolinera. Anota el teléfono para informes. 771-719-9790 771-719-9790 NKTPEC, Estado de México, tiene autorizada en Avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal Centro. NKTPEC de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Teléfono 55-57-70-6840 55-57-70-6840 Tienda Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones. A una cuadra de la farmacia París. El teléfono, anotamos, 55-51-62-51-21 55-51-62-51-21 El metro que queda cerca es el metro Pino Suárez. Tienda en Etzahualcóyotl, recién se cambió a este domicilio. Calle Glorieta de Colón, número 12, calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Anota el teléfono, 55-17-10-54-75 55-17-10-54-75 A un costado de la papelera Gutiérrez La atención es de lunes asado de 9 a 7 Tienda en Circunvalación, Ciudad de México Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, letra A Colonia Merced Barbuena Entre Juan Juan Matzin y Adolfo Gurrión A cuadra y media de la estación del metro Estación Merced Anotamos el teléfono, 55-55-52-08-97 Bien, momento de elaborar nuestra fórmula herbal Nuestra fórmula que principalmente, claro, es para reumatismo en la tercera edad Describimos el padecimiento Inflamación crónica de las articulaciones, de los ligamentos, incluso músculos y tendones Hay una inflamación crónica Hay rigidez matutina de más de una hora de duración Hay dolor de espalda, especialmente dorsal Aparición de puentes óseos por lo menos entre cuatro vértebras contiguas O sea, se pegan los huesos, decimos sencillamente Se genera un nuevo hueso porque hay mucha inflamación Y se compactan algunas vértebras que están contiguas Deformaciones en las articulaciones Ya, se nos enchueca Destrucción parcial de las articulaciones afectadas Huesos y ligamentos y o tendones dañados, a veces fracturados Incapacidad de movimiento Se nos dificulta bastante Sensación de calor Enrojecimiento y aumento de tamaño de las articulaciones Bueno, hay que elaborar la formulación Vamos a utilizar las siguientes plantas, vamos anotando Caprifolio, raíz del manso, guayacán amarillo, té, seri, clavellina amarilla, gordolobo, gordolobo mexicano Entonces mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Y se va a tomar antes de cada alimento Se toma antes de cada alimento Ahora vamos a elaborar la fórmula pero con suplementos Vamos anotando Calcio de coral fosilizado Yumel, aceite de pescado Judia Entonces otra vez Calcio de coral fosilizado Yumel, aceite de pescado Y aceite de judia Entonces de estas cápsulas vamos a tomar Una de cada una Y vamos a tomarlas antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora el suplemento adicional para, ya sabemos, para fortalecer el sistema inmune Y como un coadyuvante de la fórmula Sería el elixir con calanchoe Elixir con calanchoe La clave es 1803 Clave 1803 De este elixir vamos a tomar un vasito dosificador a levantarnos Y otro vasito dosificador antes de acostarnos Entonces se toma dos veces al día Al levantarnos y al acostarnos Bien, pues para eso vamos a ocupar esta fórmula Les recuerdo que aquí va incluida la planta que estamos hoy ponderando Que ayuda bastante al fortalecimiento de los huesos Según estudios científicos se sugiere que el heliocarpus appendiculatus Entonces es el nombre científico, ¿no? Entonces, así es como lo manejan ellos Como nombre científico, ¿no? Nosotros lo llamamos majagua Y no nos confundimos Pero bueno, hay que hacer referencia a estos estudios científicos De que tiene esta planta, la majagua Efectos beneficiosos en la salud ósea Porque se ha observado que ciertos compuestos presentes En la planta Tienen propiedades osteogénicas Lo que significa que puede estimular la formación de hueso nuevo Y fortalecer la estructura ósea Bueno, esto principalmente en las personas que ya perdieron cartílago, ¿no? Fíjense Propiedades osteogénicas O sea, estimula la formación de hueso nuevo Y fortalece la estructura ósea La fortalece bien para que tenga resistencia y fuerza También es importante para el mantenimiento de la integridad del cartílago Contribuye, pues, a mantener la integridad y la salud del cartílago Esto es importante en condiciones como la osteoartritis Pues donde el desgaste del cartílago es una característica principal Ayuda a preservar el cartílago y a reducir el deterioro Y luego aparte lo forma, imagínense qué belleza Vamos al corte, regresamos Continuamos Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman ya Vía telefónica, que nos están ya marcando Así es de que iniciamos Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días Con Juan Carlos Torres Bien, Juan Carlos, adelante, te escucho Sí, bueno, quería yo pedir un tratamiento Para mi tía, ella se llama María Luisa Torres Mendoza ¿Qué edad tiene? 68 años 68 años, ¿cuánto pesa? 50 kilos 50, sí, ¿y su estatura? Mide 1.42 Bueno, sí, adelante, dime qué tiene, qué padece Bueno, no es hipertensa, pero diabética está propensa Sí, te entiendo, propensa a diabetes, ¿qué más? Sí, este, bueno, los síntomas, este, bueno, pues son, son como uno, como cuatro más o menos Sí, dime, no problema Desde muy joven le ha hecho mal la comida en el estómago E incluso la fruta que es fría También quiere limpiar y fortalecer sus pulmones Además, tiene inflamado el estófago También padece de insomnio constante Le cuesta mucho conciliar el sueño y duerme poco, máximo tres horas También, también tiene deterioro mental, se le olvidan las cosas Siente la vista cantada Sí Además, le duele el talón derecho al caminar Y enseguida, siente las pantorrillas como hinchadas y frías Sí, siente las pantorrillas frías Sí, como hinchadas y frías Hinchadas y frías, bueno Vamos a hacer la fórmula, hinchadas y frías Bueno, ya lo anotamos Entonces, vamos a buscar cómo atender este padecimiento de manera correcta y adecuada Anotamos, utilizamos lo siguiente Utilizamos copal blanco, azares flor, teamusgo, apanicua también Sidro, teotomi La fórmula entonces fue así Copal blanco, azares, teamusgo, apanicua, sidro, otomi Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor Vamos a tomarlo antes de cada alimento Antes de cada alimento Suplementos entonces Aceite de nopal Hipericón Lactobacilos acidófilos Bromelina con papaina Menciono otra vez Aceite de nopal Hipericón Sí, también Dijimos hipericón Ah, lactobacilos acidófilos es lo que sigue Y también bromelina con papaina De estas cápsulas, una de cada uno Y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Continuamos Atendemos a la siguiente persona Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Este, soy don José Holguín José Holguín, adelante te escucho Sí, este, mi pregunta es de qué tratamiento puede darme para Parkinson Parkinson Ajá ¿Quién lo padece? ¿Es curable o no es curar? A ver, primero dime tus síntomas ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que percibes? Que nada más me tiemblan mucho las manos Tiemblan las manos Sí ¿Qué más tienes? Sí, dolor de rodillas Dolor de rodillas ¿Qué es otra cosa? Sí, no más eso es lo único que me aqueja ¿Qué edad tienes? 72 años 72 ¿Cuánto pesas? 77 kilos 77 kilos, correcto ¿Y tu estatura? Sí, 1'77 1'77, bueno ¿Dormes bien? ¿No tienes problemas para dormir? ¿Para descansar? No, 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 no No más para caminar mi rodilla es lo que me duele Tu rodilla nada más Sí, nada más Las manos que me siemblan Bueno, vamos entonces a utilizar un buen tratamiento Para que te recuperes con prontitud Vamos anotando ¿Qué vamos a ocupar? Ocupamos matlali Eso es importante Matlali Trebol rojo Damiana de California también Flor de ocote Líquen lechuga Hierba de la golondrina Fue lo siguiente Matlali Trebol rojo Damiana de California Flor de ocote Líquen lechuga Hierba de la golondrina Leclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora vamos con suplementos Utilizamos lo siguiente Sábila y olivo Licopeno Aceites de linaza Bacalao Y omega 3 Chlorela Pues lo siguiente Sábila y olivo Licopeno Aceites de Linaza Bacalao Y omega 3 Chlorela Una de cada una de esas cápsulas Se toman antes de cada alimento Me dio gusto Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Buenos días Muchas gracias por atender mi llamada Con gusto Mire, es para mi sobrina Se llama Leslie Sí, pero tú ¿Cómo te llamas? Y yo me llamo Elena Elena ¿Para tu sobrina de qué edad? Mi sobrina tiene 26 años 26 años ¿Cuánto pesa? Pesa 77 y medio 77.5 Sí, ¿qué más? ¿Su estatura? Y mide 1.60 1.60 ¿Qué le sucede? Mire, tiene dolor de cabeza Tiene mucho cansancio Fatiga Tiene grasa abdominal y con inflamación Sí Y dice que a veces le da mucha sed en la madrugada Sí, ¿qué más? Pues nada más sería todo, doctor ¿El dolor de cabeza que es permanente o qué? Pues se le quita con analgésicos Pero le regresa Pero le vuelve a dar Sí, bueno Bueno, vamos a hacer tratamiento para ello entonces Sí, doctor, por favor Con gusto Entonces vamos a ver Anotamos las plantas que vamos a ocupar Ocupamos Malabar Esa es una Luego Semilla de cacahuananche Utilizamos también Iscate Hojas de frambuesa Raíz de cacahuate Raíz de lima dulce Bueno Entonces fue Malabar Raíz de cacahuananche Iscate Hojas de frambuesa Raíz de cacahuate Raíz de lima dulce Reclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor Y vamos a tomarla como agua de uso Ahora vamos por cápsulas Anotamos Utilizamos Jalea real con vitamina B1 Polen de flores También Levadura de cerveza Alcarabea Por lo siguiente Entonces Jalea real con vitamina B1 Polen de flores Levadura de cerveza Alcarabea Una de cada una Se toman antes de cada alimento Bueno Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Y también gracias al maestro Rubén Rubén Muchas gracias Gracias profesor Bien Me despido con una frase anónima El que habla siembra El que escucha recoge Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación Dunibender H lumpl露 E then Escúchenos de lunes a viernes Muchas gracias innocentes